Don Roberto García, ¿me recuerda por favor su cargo? Yo me llamo Roberto García, yo soy el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores ANATRAC, con la subdirectiva Cazanare. Bueno, ¿de qué se trata esta asociación? ¿A quién es la gremia? Nosotros agregamos a todo el personal que trabaja en seguridad, en este caso los escoltas. Tenemos una, aproximadamente representamos a casi 60 afiliados que prestan los servicios en todas las regiones de Cazanare. Bueno, don Roberto, ¿tienen ustedes una preocupación con el operador de los servicios de seguridad? Y es que les han pedido datos de las personas a las cuales ustedes se están protegiendo. Sí, señor, es una preocupación y es un reclamo que le estamos haciendo a la empresa, porque ellos nos están exigiendo, pretenden que les entreguemos información de los itinerarios de los señores beneficiarios. Algo que desde luego va, no solamente en contra de la seguridad, porque es una información que se debe manejar pues con todo... Con toda confidencialidad y además de que también violamos un acta de compromiso que nos va a firmar la Unidad Nacional de Protección. Y desde luego, pues va en contra de la ética y el compromiso de responsabilidad que tenemos nosotros contra las personas a quienes prestamos nuestros servicios. Roberto, ¿la empresa ya les dijo para qué se les solicita esta información? ¿Cuál es el objetivo de contar con estos? No, pues nosotros nos lo expresaron, nosotros les dirigimos un comunicado con el fin de que nos lo expresaran de forma formal. Y así pues desde luego nosotros evaluar, analizar el documento, para qué es que lo quieren ellos, por qué necesitan esa información. y tomaremos una decisión con respecto a la situación y por el fin de que no se vean afectados nuestros afiliados y desde luego no se vean afectados las personas a quienes le brindamos nosotros seguridad, que son personas generalmente que son de alto riesgo, tienen amenazas, están en peligro de su vida. Roberto, ¿esta petición se hace directamente desde la empresa operadora de sus servicios o viene de una directriz de la UNP? No, no, hasta el momento que sepamos de la empresa operadora. ¿Cuándo pasaron ustedes el requerimiento para que la solicitud sea por escrito? Aproximadamente eso fue el jueves de martes, aproximadamente dos días. ¿Y ya recibieron respuesta? No, señor, hasta el momento no hemos recibido respuesta. Estamos esperando a que nos den respuesta para, vuelvo y le repito, tomar las decisiones pertinentes en defensa de nuestros afiliados y de nuestros protegidos. Roberto, ¿y ustedes han pensado en elevar una comunicación también a la UNP para que se explique por qué esta situación? Sí, señor. Estamos evaluando eso, estamos evaluando todas las alternativas, pero vuelvo y le repito, pues estamos esperando a que la empresa se pronuncie, porque desde luego, para nosotros es preocupante, es preocupante que nos hagan esas exigencias, pero pues estamos abiertos a buscar soluciones. Bueno, pues Roberto, estaremos atentos a esta situación, a la respuesta de la empresa operadora de los servicios de seguridad para estas personas, porque pues, como usted lo señala, sí representa un riesgo que se conozcan los itinerarios y que se conozcan las agendas de cada uno de sus protegidos. Sí, señor, es bastante preocupante, por eso estamos viendo explicaciones a la empresa argumentadas, y vuelvo y le repito, es una clara violación a la ética, es una clara violación a la confidencialidad que le demos nosotros a los beneficiarios del programa de protección, y desde luego nosotros haremos todo lo posible porque nos vamos a poner en riesgo la vida de nuestros protegidos.